En donde se pelean por el poder, se pelean por las cajas, pero no se pelean para ver cómo resuelven los problemas que hoy los argentinos de a pie tenemos todos los días, como es la inflación, los salarios que no alcanzan, las jubilaciones bajas. El frente de todos constituyó evidentemente un frente electoral exitoso, lo único que no sabían para qué utilizar ese poder, y bueno, hoy lamentablemente todos los argentinos estamos pagando esto. Fundamentalmente me parece que Cristina tiene una idea clara de que lo que el gobierno debe hacer, aplicar las recetas que ella aplicó, más retenciones a los sectores productivos, más impuestos a los sectores productivos, repartir y generar inflación, que en definitiva es un impuesto que pagamos todos, y no propiciar cambios de fondo en la Argentina, que son los que los argentinos hoy demandan. Es muy grave lo que está pasando desde lo institucional, porque acá tenemos una vicepresidenta que por supuesto ha elegido a su presidente por Twitter, pero que evidentemente está socavando el poder que tiene, y un presidente que en ningún momento ha decidido tomar el poder que los argentinos le dieron cuando lo eligieron, y se allanó a todas las demandas de la vicepresidenta. Yo creo que vamos a asistir lamentablemente a un nuevo embate y a una nueva sesión por parte del presidente, que sigue manteniendo a todos los funcionarios que lo critican, a todos los funcionarios de Cristina, en los lugares claves donde se manejan las cajas del poder. Porque ellos están en desacuerdo con Alberto Fernández y su gobierno, pero de las cajas no se van.